Hey, watch me now Una vez más es el polacán La arma es el cial Hey, tell me why Tell me why Que tienes cuerpo de campeón a mi Eso nadie ya lo puede quitar Y cuando lleve una discoteca a bailar Tú me haces ni que temblar Pero si quince te vas a dar Y con el polacán no vas a estar No pienses que mi money Ya le viene la discoteca a gastar Dame un pedazo, dame un pedazo Dame un pedazo cuando polacoteca a semillas Dame un pedazo, dame un pedazazo Dame un pedazo cuando polacoteca a semillas Que es lo que quiero, que es lo que tengo Solamente dale, lo que quiero es tu cuerpo Es el polaco, el que te canta Dale, dale, que escucha rápidamente y se levanta Es el polaco que te viene a cantar Para que la llave mira, nunca pare de bailar El polaco es el mismo que le pone en el reggae Para que la llave lo baila y mira, rega, seque bien por eso Dame un pedazo, dame un pedazazo Dame un pedazo cuando polacoteca a semillas Dame un pedazo, dame un pedazazo, dame un pedazo cuando es por la gotica que tiene el cuerpo de campeón A mí ya le suena y te lo puede quitar, y cuando te veo en la discoteca bailar tú me haces que hay que temblar Pero si Guillén te vas a dar y no vas a estar con por la canta No pienses que me morí y ya le miras rápidamente tú vas a gastar Así que bye bye, ya no te quiero más porque yo, yo ya me casé de esperar En ti yo no quiero pensar en el chistito que te tengo que olvidar Así que bye bye, ya no te quiero más porque yo, yo ya me casé de esperar En ti yo no quiero pensar en el chistito que te tengo que olvidar Al saber que tú solamente fingías, me diste cuenta que tú no me querías Al saber que tú solamente fingías, me diste cuenta que tú no me querías Era solo fantasía, nada más, olvidaré el día que te pude yo amarte en sí No quiero o no quiero pensar, tú con mis sentimientos pudiste jugar Tengo que olvidarla, quiero rechazarla, si tienes arrepentido voy a ignorarla Eres para mí una desconocida, la traicionera que fue parte de mi vida Y si vienes en busca de mi personalidad no me convencerá tu falsedad Así que bye bye, ya no te quiero más porque yo, yo ya me casé de esperar En ti yo no quiero pensar en el chistito que te tengo que olvidar Así que bye bye, ya no te quiero más porque yo, yo ya me casé de esperar En ti yo no quiero pensar en el chistito que te tengo que olvidar Esa chica, esa chica ya se quiere menear, con su meneo me quiere provocar Esa chica, esa chica ya quiere bailar Cuando el franje comience a cantar, ella me sigue llamando, me sigue buscando Yo por lo tanto la sigo ignorando, ella me sigue llamando, me sigue buscando Yo por lo tanto la sigo ignorando a tu horrecio Lo que tú me hiciste, eso no tiene precio, si me vienes a hablar, yo te desprecio Vive tu vida, yo vivo la mía, mientras yo sufría, tú de mí te reías Es que ríe último, ríe mejor, en ti encontré un falso amor No soy tu caballero, ni tu eres mi dama, ni el loco que delira por lo que ama No soy tu caballero, ni tu eres mi dama, ni el loco que delira por lo que ama Watch me low Así que bye bye, yo no te quiero más Porque yo, yo ya me cansé de esperar En ti, ya no quiero pensar En el titito que te tengo que olvidar Así que bye bye, yo no te quiero más Porque yo, yo ya me cansé de esperar En ti, ya no quiero pensar En el titito que te tengo que olvidar No importa para ti, no te hagas fiesta No sojas como tú, jamás te cambienta Fuiste el fruto que pudo envenenarme De ti, de ti tuve que separarme Eres agua, agua, que no puedo beber Le toca que jamás, no voy a querer Yo te conozco, te conozco ingrata Este eres toda que le gusta la plata Yo te conozco, te conozco ingrata Este eres toda que le gusta la plata La víbora, 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 víbora Venenosa, orgullosa, envidiosa, celosa Y no siento por ti Una dieta de pasión Porque tú me pagaste con tu traición Así que bye bye, yo no te quiero más Porque yo, yo ya me cansé de esperar En ti, ya no quiero pensar En el titito que te tengo que olvidar Así que bye bye, yo no te quiero más Porque yo, yo ya me cansé de esperar En ti, ya no quiero pensar En el titito que te tengo que olvidar Esto ya llegó, pero ya ha llegado lo mejor, hey El baby grigo y grigo mal en acción Pero ya llegó, pero ya ha llegado lo mejor, hey El baby grigo y grigo mal en acción So Buebla ya le mueve tu Que te aunque te canta otra vez, mira Sengirngo Buebla ya le mueve tu Que te aunque te canta, ya tú sabes quién Solo quiero que me puedas en el medio de la pista Cuando baby canta Maygolf pues tu tecitas Este es baby grigo cantador y a la chica Para应as enfocas y muehan la cinturita Solo quiero que me puedas en el medio de la pista Cuando baby nada mayor pues tú te cita Cate baby gringo cantador y a la chica Para que se ponga gris y mueva la sinceridad Sigo rock cantando ragamombe style ella Para todas las chales que me quieran a mí Sigo yo cantando ragamombe style ella Para todas las chales que me quieran a mí Sacude, sacude, sacude la arena Sacude la arena que tienes en tu cuerpo Y te sacude, sacude, sacude tu cuerpo Sacude tu cuerpo porque es baby gringo Nadie lo baila porque este es mi estilo La chica lo mueve porque es que necesito Por eso es que la baby viene a complacer Déjenle los oyes porque quiere moverse Chale, sabes que te quiero amar Chale, sabes que te quiero abrazar Chale, sabes que te quiero besar Y por eso es que baby gringo la chica le va a cantar Chale, sabes que te quiero amar Chale, sabes que te quiero abrazar Y por eso es que baby gringo la chica le va a cantar Ya llegó, pero ya ha llegado lo mejor Hey, baby gringo y gringo vale la nación Pero ya llegó, pero ya ha llegado lo mejor El baby gringo, el gringo man en la acción El gringo man, give me the microphone Tú me pides acción, pues acción Yo te doy, es mi estilo nena Que le gusta la nación, escúchalo, báilalo Y mueve ese cuerpo, y No verás la nena que le guste bailar Que no pare, no pare, no pare, no pare No, no pare de danzarle, es el gringo man De champion, no original Chicas escuchan mi voz y comienzan a bailar Comeran todas las yale, yo soy el gringo man Sin el postul, mames y de tepes Pues billes botan antes, y yo un anime El león de las yale, porque es el gringo man Que no todas las chicas prefieren su blasé Si no divote, algo que tiene mucho poder El gringo man es quien te canta y te hace a ti volver Baby gringo man, tu blasé cantando de gay Hey, así que move your body Hey, porque eso es para ti Hey, because you look bien sexy El gringo man, a ti se hasta van a verte El gringo man es quien te canta y te hace a ti El gringo man, por si no me conoce Pujel y don te canta y te jale Porque ya yo es pende El gringo man, por si no me conoce Mujer Baby gringo, llego, go Con gringo man somos champi, hoy So Brinca chica, así que mueve tu cuerpo Vete gringo man, así que es trabajo viviendo Se brinca chica, así que mueve tu cuerpo Vete gringo man, así que es trabajo viviendo Pero ya llego Pero ya ha llegado lo mejor Hey Baby gringo man en acción Pero ya llego Pero ya ha llegado lo mejor Hey Baby gringo man en acción Si te lo tenes de una noche Eso y nada más Es una noche lo que pido Para poder expresar que si estamos yo me muero Y eso es realidad Y no lo digo por decirlo lo digo Porque es verdad Me paso pensando en tu amor Me paso pensando en ti Y me paso llorando todas las noches Porque no estás justo a mí No sé qué puedo hacer Si yo no te puedo ver Yo quiero que tú seas mi nena Quiero que tú seas Miguel Yo quiero sentir tu cuerpo Justo al mío baby Yo quiero ella ser tu hombre Y que tú seas mi lady Yo quiero sellar la buena Que alimenta tu corazón Yo quiero mi nena ser motivo De tu inspiración Yo digo lloro Añoro Te quiero para mi tesoro Tú vales más que mi vida Tú vales mucho más que el oro Dice el mundo Da mucha vuelta Y mi mente se te controla Al saber que no estás conmigo Mi vida se siente sola Sin tener una noche Eso y nada más Es una noche lo que pido Para poderte pasar Que si tu amor yo me muero Y eso es realidad Y no lo digo por decirlo Lo digo porque es verdad Y Manuel el alma Bueno el corazón Y Franco Flete dice que tuyo Es todo su amor Y Manuel el alma Bueno el corazón Y Franco Flete dice que tuyo Es todo su amor Te quiero chica Te quiero para mi tona No dejaría Que nunca de estar sola Me amarraría Así como para la soga Te daría todo Nada te faltaría Por ti millales Todo lo trataría Yo te daría Mi amor y mi alegría Te agradaría Con cualquier tontería Con una noche Yo me conformaría Y si solo me das tú Eso nada más Te pediría me en el sueño Ese es tu dueño Tener una noche Y tu con la vida Ese es mi empeño Girl Y yo tenerte una noche Eso y nada más Es una noche lo que pido Para poderle pensar Que si tu amor yo me muero Y eso es realidad Y no lo digo Por decirlo lo digo Porque es verdad Y es una noche Una noche lo que yo te pido Que es una noche Una noche Pero pa' estar contigo Que es una noche Una noche lo que yo te pido Y es una noche Una noche Que seamos amigos Que es una noche Una noche lo que yo te pido Que es una noche Una noche Pero pa' estar contigo Que es una noche, una noche lo que yo te pido Que es una noche, una noche que seamos amigos Quisiera tenerte una noche, eso y nada más Es una noche lo que pido para por el especial Que si tu amor yo me muero y eso es realidad Y no lo digo por decirlo, lo digo porque es verdad Quisiera tenerte una noche, eso y nada más Es una noche lo que pido para por el especial Que si tu amor yo me muero y eso es realidad Y no lo digo por decirlo, lo digo porque es verdad Quisiera tenerte una noche, eso y nada más Es una noche lo querido para por el especial Que si tu amor yo me muero y eso es realidad Y no lo digo por decirlo, lo digo porque es verdad Y esa nena, esa nena o la quiere mover En la talima cuando canto le que Y esa nena, esa nena o la quiere mover En la talima cuando canto le que Y dice baila, 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 baila nena Mueve la cintura, digo mueve la escalera Y baila, 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 baila nena Mueve la cintura, digo mueve la escalera Que esa nena no lo baila y yo la quiero hacer mover No baila contigo y yo la hago estremecer Que esa nena no lo baila y yo la quiero hacer mover No baila contigo y yo la hago estremecer Esa mini falda a mi me hace lo que es el ella Se merece que le pague y yo lo te rellele Mueve y no te pares Yo tengo maestría y tú moviendo tienes arte Como dicen, mueve y no te pares Yo tengo maestría y tú moviendo tienes arte Como me vuelve loco esa ya le me mira Ella bailando es una asesina Como me vuelve loco esa ya le me mira Ella bailando es una asesina Y esa nena, esa nena o la quiere mover En la talima cuando canto reggae Y esa nena, esa nena o la quiere mover En la talima cuando canto reggae Y dice baila, 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 baila nena Mueve la cintura, digo mueve la cadera Baila, baila, baila nena Mueve la cintura, digo mueve la cadera Mulgara lo tiene que mover Y porque le canta yo el Y como me vuelve esa mulgara Es loco sin irte a ver o lleno de pozo Y yo vengo a cantarla Y esa nena lo tiene que bailar Y yo vengo a cantarla Y esa nena lo tiene que bailar y lobo cuando canta te pone a moverla en el ragamovil yo no puedo ceder y busco mi corona para postularme rey y esa nena en la tarima lo baila con poder que 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 esa nena esa nena o la quiere mover en la tarima cuando canto rey y esa nena esa nena o la quiere mover en la tarima cuando canto rey y dice baila 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 nena mueve la cintura digo mueve la cadera todos te miran cuando mueves tu cuerpo no pare chica ya le y siguen moviendo todos te miran cuando mueves tu cuerpo todos te miran cuando mueves tu cuerpo y esa nena como baila el reguella Oh, mírame lo que sé y esa nena cómo baila el reguella Oh, ella mueve y mueve y esa nena cómo baila el reguella Oh, mírame lo que sé y esa nena cómo baila el reguella Oh, ella mueve y hace sexy Mira cómo mueve su carrera peligrosa Ella baila mi reguella y no baila otra cosa En el arte de bailar es toda una veterana Cuando el lobo le canta lo mueve con ganada Oh, ella es sexy, mira cómo mueve su carrera peligrosa Ella baila mi reguella y no baila otra cosa En el arte de bailar es toda una veterana Cuando el lobo le canta lo mueve con ganas Oh, qué, 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 qué Esa nena, esa nena o la quiere mover En la talima cuando canto reguella Esa nena, esa nena o la quiere mover En la talima cuando canto reguella Y dice baila, 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 nena Mueve la cintura, chico, mueve la cadera Baila, 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 nena Mueve la cintura, chico, mueve la cadera Baila, 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 nena Mueve la cintura, chico, mueve la cadera Gringo, así es que yo me llamo A toda mi gente le estoy cantando A mi contrincante que se eche para un lado Porque este año yo vengo acabando Gringo, así es que yo me llamo A toda mi gente le estoy cantando A mi contrincante que se eche para un lado Porque este año yo vengo acabando Es mi gringo que le gana a la chica sexy Porque a mi me gusta como mueve su bari de la guerra Porque ella sabe mover de la guerra Dile ya le se que puedes de la guerra Sigue por moviendo los pies Porque este es baby gringo que hasta no se reque Hay mucha gente que me quiere tumbar por la espalda Ellos trataran de ataque pero yo sigo duro Sigo perfecto y vivo gente tratando de que no me ataque El oponente yo soy la sorpresa de cualquier party Cuando te envigo la chica mucho party Tengo la licencia para que la gente lo pude y no se vaya a cansar Es que se muere de vida cuando ella se ve Cuando esta sudadiza y velando mi reggae Sigue marcarla porque a mi me gusta Y a ti también te gusta porque sabe que lo disfruta Gringo así es que yo me llamo A toda mi gente le estoy cantando Amigos trincantes que se eche pa' un lado Porque este año yo vengo acabando Gringo así es que yo me llamo A toda mi gente le estoy cantando Amigos trincantes que se eche pa' un lado Porque este año yo vengo acabando Se movió baby como lo hace mujer Para esto que Gringo va siempre canta Du de 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 baby grigy 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 Manuda me va para tratar con el micrófono en la mano Es man let's all we part No me guay te fijan Gringo va a dar testo y si la chica quiere va Pues pide más que yo te voy Gringo va a dar una vez pa' canchado Dura como fin para la chica que lo muevi Lo hace para mi y no se acercen Yale porque ya yo empecé Me pediste algo baby yo te vengo a comprar Y ya llego ven Gringo man ese soy yo sorpresa Con tu forma de bailar se dice la asesina Provocación pa' las mujeres se ven y se mueren Ven bien ya se echa pa' un lado Cuando estás en la pista Por eso es que Gringo más le canta Esa chica a la da mercy En especial cuando voy a cantar Pa' verse bailar me gustaría conquistarte Y que fueras humillante El Gringo hombre canchando con Gringo bebe La yale lo escucha y comí el amor Porque ella sabe que lo único que ella puede hacer Es el Gringo al ladito se canta y ya le e Fue así feroz como un lion El Gringo man listo al batallona Fue ese chavo todo aquel bobana Que cometió que lo dieron a padona Se equivocó porque aquí esta moda Vení vení Gringo clan en la llana Yo no he hecho ver ver cuenta Para tú creer que tú volvías con mi fuerza Por dices tal vez ya llegó tu sentencia Ese Gringo man ese jueces a la perpetua Así que pum muévese ya llegó a rechabrián Por su vez ese soy yo número 1 Gringo man Gringo man Gringo man Gringo man Gringo man Gringo man así que yo me llamo A toda mi gente le estoy cantando A mi contricante que se eche pa'l un lado Porque este año yo vengo acabando Gringo man así que yo me llamo A toda mi gente le estoy cantando A mi contricante que se eche pa'l un lado Porque este año yo vengo acabando Lo bailo lo bailo lo salto lo salto la salto la chica la chica lo mueve Este es Baby Gringo que hace noche el reggae Lo bailo lo bailo lo salto la salto la chica la chica lo mueve Este es Baby Gringo que hace noche el reggae La chica lo oye y la cadera me mueve Porque cuando gato vivo tiene poderes Baby Gringo man en la house de escente Le canto a la chica y también a los de mención Este es Baby Gringo tratando con gana La chica lo oye porque soy el mejor ya Yo soy el momento ella Baby Gringo Osa que todas las chines que hacen la mano Este es Baby Gringo que hace noche el reggae No se jama el tiro pero empieza a lo basta A toda mi gente le gustan mis canciones Porque cuando gato lo que suena que te toleraciones Este es Baby Gringo que hace noche va tu pa' ti Dalele la pelea mi chica lo hubiese sin ti Con el Gringo man yo vengo a acordar tu pa' ti Para el crítico yo me llamo Baby Gringo así que yo me llamo A toda mi gente le estoy cantando A mi contricante que se eche pa'l un lado Porque este año yo vengo acabando Baby Gringo así que yo me llamo A toda mi gente le estoy cantando A mi contricante que se eche pa'l un lado Porque este año yo vengo acabando Si ya